Siguiendo con este módulo sobre los instrumentos políticos del fascismo, en esta lección vamos a hablar de las organizaciones de masas. El Partido Único busca fascistizar por completo el Estado, al tiempo que encuadrar y reeducar a la sociedad con el objetivo no sólo de regenerar y salvar a una nación que consideran en decadencia, sino de crear una comunidad nacional fuerte e integrada. Un instrumento clave para la obtención de estos objetivos es la miríada de organizaciones de masas creadas y gestionadas por los partidos únicos, que son el principal instrumento para reeducar, encuadrar y controlar a la población. Sin embargo, su aparición y desarrollo no se produce sin problemas, ya que compiten con otros organismos heredados del Estado tradicional. Por eso, el partido fascista trata tanto de crear organismos nuevos, que compitan con los del Estado, como de infiltrar, controlar o anexionar organismos ya existentes, por ejemplo, las cabeceras de prensa, las emisoras de radio o los institutos de cultura. Además, que hayan nacido en el seno del partido no quiere decir que estas organizaciones no puedan competir tan bien entre sí, algo especialmente característico del caso alemán. Así podemos señalar, por ejemplo, el número de competidores con los que Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, tenía que competir por el control de toda la propaganda dentro del Reich. Pero independientemente de este espíritu competitivo, todas las organizaciones de masas creadas por el Partido Único comparten el deseo de encuadrar y reeducar a esas masas. Por tanto, todas ellas tienen por objeto garantizar la adhesión popular al régimen, garantizar la pervivencia de los principios ideológicos fundamentales en los que se basa el régimen y fabricar el consenso o lograr al menos el consentimiento de las masas, un tema del que hablaremos más en el último módulo de este curso. Hay que tener en cuenta que el dictador no sólo logra mantenerse en el poder gracias a su habilidad para combinar el control desde arriba, mediante el manejo del gobierno, sino que necesita al partido para garantizar su popularidad ante las masas. Además, los movimientos fascistas buscan conquistar a las masas para el Estado. Sin embargo, cada régimen define, en base a su ideología, las características que han de tener los miembros de esta comunidad. Es decir, redefinen la categoría de ciudadano, ya que a su vocación integradora les acompaña siempre un estímulo excluyente. El fascismo establece que es un buen ciudadano en base a criterios ideológicos, pero para que esta fascistización de la sociedad sea completa, es preciso reeducar a la población en base a esos mismos presupuestos ideológicos. Por otro lado, sólo la pervivencia de los principios ideológicos fundamentales puede garantizar la creación de la comunidad nacional, la regeneración de la nación y la continuidad del Estado fascista. En este sentido, las organizaciones juveniles, sindicales y asistenciales son especialmente importantes. Sin embargo, la realidad es que los partidos únicos no lograron reeducar por completo a la sociedad, pero esto no invalida el hecho de que lograran fomentar una adhesión siquiera pasiva a los regímenes a los que servían. No solamente colaboraron a la construcción del consenso o consentimiento que implicaba una aceptación activa o por lo menos pasiva del régimen dictatorial, sino que desempeñaron un papel central en la vida provincial y se convirtieron en vías de acceso a diversos puestos de poder. Por otra parte, la redefinición de la categoría del ciudadano desde un punto de vista ideológico, a la que ya nos hemos referido, hace que la mera existencia de esta miríada de organizaciones y suborganizaciones, junto a la práctica de desfiles y rituales que sustentan los mitos del líder y de la nación, mediaticen inevitablemente la vida de la gente corriente. De hecho, este deseo por mediatizar constantemente la vida de la población, por copar todos los espacios de sociabilidad y por garantizar que las únicas vías de participación en la vida pública estén controladas por el Estado, es un indicativo del germen totalitario que anida en los partidos fascistas, aunque en la práctica pueda no llegar a desarrollarse del todo. En otras palabras, el partido único, por medio de las organizaciones de masas, contribuye a la normalización de la dictadura y garantiza una adhesión, cuando menos pasiva, al régimen.